Hoy vamos a hablar acerca de Dead Island 2, que es un videojuego que se anunció hace casi 10 años en el E3 de 2014 con un fantástico trailer de zombies corriendo por Santa Mónica que a todo el mundo le encantó, pero el proyecto luego tuvo varios problemas y tuvieron que cambiar de estudios varias veces, pero ahora por fin el juego ya llegó, ya está aquí, ya lo terminé y hoy te comento si es que vale la pena que lo compres o no. Dead Island 2 comienza cuando el apocalipsis zombie estalla en la ciudad de Los Ángeles y un grupo de personas trata de escapar en un avión, pero este termina estregándose. Tú interpretas a uno de los supervivientes y puedes elegir entre 6 personajes con diferentes personalidades y estadísticas, pero eliges sabiamente porque su voz te acompañará durante toda la campaña. La historia en general de este juego es bastante superficial, tienes que tratar de salir con vía de la ciudad de Los Ángeles, por lo que tienes que recorrer icónicos sitios como Bel Air, Venice Beach, Santa Mónica y Hollywood Boulevard. En el camino te encuentras con carismáticos personajes que usualmente tienen diálogos interesantes y que no se toman en el apocalipsis zombie tan a pecho. Al final en la campaña las cosas se ponen un poco más interesantes, pero digamos que la historia no es necesariamente el mayor atractivo. Donde Dead Island 2 más destaca es en su sistema de zombies. Tanto las texturas, las animaciones y las mecánicas de destripación de los zombies están entre las más complejas que he visto en videojuegos. Es realmente satisfactorio cuando tienes pocos recursos y logras sobrevivir a una horda usando bloqueos y patadas voladoras. Y eso es bueno porque eso es lo que haces el 90% del juego, matar zombies y para hacerlo necesitas recolectar un arsenal de armas que varían entre hachas, espadas, martillos, machetes, garras, bates de béisbol y más adelante algunas armas de fuego. Cada una tiene sus ventajas y debilidades y las más especiales pueden ser mejoradas con características como electricidad o fuego. Es un sistema lo suficientemente complejo para mantenerte enganchado y como las armas tienen durabilidad limitada, constantemente vas a estar experimentando con diferentes tipos de armas. Esto luego lo puedes emparejar con las cartas de habilidades que te permiten tener una decente variedad de estilos de juego. Y hablando de variedad, no hay tantos tipos de zombie como quisiera haber visto, pero hay los suficientes. Entre los zombies normales, los fortachones, los gordinflones, los que tienen armadura y los especiales que terminan siendo peleas con jefes, hay contenido suficiente para mantenerte entretenido en lo que dura la campaña. Ahora, me tomó unas 12 horas completar las misiones principales y luego puedes revisitar cualquiera de los lugares, incluyendo el muelle de Santa Mónica o Hollywood Boulevard, para completar las decenas de misiones secundarias y actividades extras. Y mi recomendación es que si pueden, consíganse un amigo para jugar la campaña en modo cooperativo. El juego es entretenido solo, pero es incluso mejor cuando estás con amigos y lo bueno es que el progreso se guarda sea el anfitrión o el invitado. Así que vayan y juegan con amigos. Considerando todo el contenido del juego de lanzamiento, calculo que les tomará unas 25 horas completar el juego al 100%. Mi mayor queja de Dead Island 2 es lo irregular que son sus secciones. Hay partes que son realmente entretenidas de pasar, pero hay otras que bajan el ritmo o se empiezan a sentir repetitivas y se pueden volver tediosas. Especialmente algunos jefes que se sienten como una esponja de daño y no tanto como un reto. De ahí hay otros detalles como el sistema de gestión de inventario que te baja el ritmo de la acción. El sistema de líquidos como agua y gasolina es un tanto tosco y no muy preciso. Hay varios bugs de animación como atravesar puertas cuando se están abriendo. El audio del juego solo está en inglés, así que todos los otros idiomas tienen que leer sus títulos. Y por alguna razón los espejos y vidrios no tienen reflejos, lo cual contrasta bastante porque el resto del juego se ve bastante bien. Así que no es que sea un mal juego, pero la falta de consistencia durante la experiencia me deja con la impresión de que este fue un título ok de zombies cuando pudo haber sido uno grandioso. Dead Island 2 es un juego un tanto irregular que se disfruta más si es que lo juegas con amigos. No es un mal juego, pero después de tantos años las expectativas eran un poco más altas y actualmente hay otras alternativas de juegos de zombies más baratos como Dying Light 1 y 2, Days Gone, World War C o los juegos de Resident Evil. Así que mi recomendación es que terminen esos juegos primero que acabo de mencionar mientras esperan a que este baje un poco de precio. Repito, Dead Island 2 me pareció divertido, pero no lo recomendaría a precio de lanzamiento.